Búsquenme donde se esconda el sol donde exista una canción Búsquenme a las orillas del mar besando la espuma y la sangre Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad de la libertad Búsquenme donde se detiene el viento donde haya paz y no existe el tiempo donde el sol seca las lágrimas de las nubes en la mañana Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad de la libertad Búsquenme, me encontrarán